Noticia Michoacán, pioneros en la información. Aquí quiero recalcar que no solamente va a ser la VBJ, en este caso tú me preguntas de la VBJ, yo digo que todas las instituciones educativas tienen una labor muy especial y yo me voy a referir a que de aquí para adelante la condición del país por la contingencia, por la pandemia, por la crisis que seguramente sentimos todos, tenemos una obligación moral mayor de dar lo mejor de nosotros y de generar sinergias. Nadie somos enemigos, sí pensamos diferente en muchos sentidos, pero no somos enemigos. Los que vivimos en Zacapo y los alrededores tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a tolerarnos, tenemos que aprender a sentarnos, tenemos que aprender a poner sobre la mesa las cuestiones y a sacar los mejores resultados para beneficio colectivo. Incluso me atrevo a decir hoy que aún la diferencia que hubo con CVZ debe quedar como parte del pasado. NM Noticias, pioneros en la información.